Saludos, bienvenidos, lunes 11 de septiembre y cerca de 30.000 alumnos regresaban esta mañana a las aulas. Muchos nervios, alguna que otra lágrima, muy pocas y sobre todo ganas de volver a ver a los amigos. La provincia pierde en total nueve aulas y 11 puestos de trabajo en relación al curso pasado y el BNGA presenta su propuesta de ayudas a las entidades deportivas. Apuestan por la concurrencia competitiva a la que proponen destinar un millón de euros para lograr un reparto más igualitario. Comienza aquí nuestro informativo. Mañade moitos nervios, primero na casa e despois na entrada dos colegios. Rematou o verán e toca volver a las aulas con más o menos ganas. Moitos nervios esta mañá. Xa onten a malloría das casas costou moito dormir e non falamos solo dos pequenos e pequenas, pero hoxe os protagonistas son eles. O primeiro día, os compañeros novos. Bueno, este ano estoy moi nerviosa. Sí, estaba moi loco. Estaban desechando encontrarse cos amigos e amigas, ver os profes novos e, por suposto, volver a sair o recreo. Os mayores de primaria, os que este ano comezan sexto, xa non levarán libros na mochila. Cámbianos por un ordenador portátil, co que traballarán tamén nas aulas, así que había tamén moita curiosidade. Ver como son os deberes, porque me dijeron que solo iban a ser apuntes, que non iban a ser libros. E nada mellor que empezar a traballar para perder jo medos cambios. Pois un problema de matemáticas, pero bueno, é moi fácil. Para os de primeiro da ESO comeza unha nova etapa, así que exprimiron ben o verán para chegar coas pilas cargadas. Ahora te que estudiar todas as tardes. A Tiozeib, mestre vida, chegou o seu delegado territorial esta mañá para dar por inaugurado de xeito oficial este novo curso. Nos damos por iniciado o día de hoxe o curso escolar para todas as etapas de infantil, primaria e secundaria. E con dous motivos, aquí no mestre vida, o mestre vida da capital de Ourense, por un lado, supervisando tamén unha actuación moi demandada por parte do, comentábamos o director agora mesmo, do centro, pois a necesidade de evitar ese doble turno de comedor, ampliar, duplicar esa superficie do comedor escolar, por un total de 150 metros cuadrados, e nun uso que vai ser reversible, por lo tanto vai permitir tamén pa aula de música o seu uso. Pois esta obra con un total de 38.000 euros, unha pequena gran actuación, porque a verdad que é moi demandada polo centro e que efectiva xa no día de hoxe que xa van poder comer nun único turno. Por outro lado, pois dar por iniciado este curso escolar, atender, escoitar a comunidade educativa de todas as súas demandas e animarles a todo o profesorado a ter un bo curso escolar. Esta mañana comenzaba el curso escolar para casi 30.000 alumnos en Ourense. Se terminan definitivamente las vacaciones y hay que volver a clase. Hoy comenzaron el curso escolar un total de 29.710 niños e adolescentes ourensanos. De infantil a bachillerato, incluida educación especial, y tanto en centros públicos como en concertados y privados, este curso habrá 219 alumnos menos. Y la vuelta al cole se ha disparado por la subida del precio de los manuales y el material escolar. Los libros, las libretas, el pegamento, los lápices, todo esto está a un 5,3% más caro que el año pasado. Los manuales de educación primaria en la provincia rondan los 300 euros, mientras que en secundaria el desembolso puede alcanzar los 400. El gasto en material escolar varía de los 50 a los 100 euros según la etapa educativa. A este gasto básico al que se enfrentan las familias hay que añadir libros de lectura solicitados durante el curso y otros materiales. Por otra parte, el aumento desbordado de los precios de los alimentos ha hecho que las empresas de catering suban el precio del comedor. El gasto extra del comedor escolar es el más duro para las familias ourensanas. Si el comedor escolar no está subvencionado, el precio ronda los 8 euros al día en varios centros concertados de la ciudad, es decir, 160 euros al mes y casi 1.500 por curso. En el caso de un comedor escolar de centro público, el precio puede reducirse a menos de 100 euros al mes. Por nueve meses de curso sigue rondando el desembolso de 1.000 euros al año por niño. A provincia perde este curso escolar nove aulas e desaparecen tamén 11 postos de traballo. Na provincia o novo curso comeza con nove aulas menos e a destrucción de 11 postos de traballo nos centros públicos nas etapas de infantil e primaria. As aulas pechadas non se corresponden cos centros do rural, senón que se trata xa dunha problemática que chega as grandes vilas como a Llariz, Barbadaso e Carballiño e mesmos barrios máis populosos da cidade. Por exemplo, o Colexo Irmán Villar perde dous profesores e o da ponte dous mestres e unha aula de infantil. Desde comisións denuncian que esto solamente sucede na rede pública. Na concertada non se documenta reducción alguna e demandan que os efectos do descenso demográfico recaean por igual en ambas redes, por lo que se debe acometer unha racionalización das aulas concertadas na provincia. Mantemos tres centros que non chego ao alumnado para manter, pero que mantengan as unidades completas, nove unidades de infantil e a faute primaria. Estou falando de Maristas, de Carmelitas e de Sardesianos. Temos as cifras da alumna, non chegarían a ter todas esas aulas. Se utilizamos os nomos criterios que están utilizados na pública. Hai outros centros tamén concertados que tampouco diminúen unidades. Por tanto, por lo menos tal como está publicado en DOGA, na orde publicada en DOGA. Entón, nos de novo reclamamos un esforzo compartido. Se chegou ao descenso demográfico non é unha excursa para suprimir únicamente non sino público. O este goberno da Xunta de Galicia non pode utilizar a ideología para gestionar a educación dos nosos fillos e filles. Por tanto, o esforzo debe ser compartido entre ambas redes. Piden que se recuperen as 18 horas lectivas en secundaria e as 21 horas no corpo de mestras e mestres. Activar o acordo de agrupamentos asinado co goberno do PP no ano 2009 e reducir o traballo burocrático o que se ve sometido o profesorado. Se non se abren negociacións, o sindicato advirte que haberá movilizacións. Aproveitan tamén para recriminar o Consello de Ourense a súa falla de interese pola educación. O Consello de Ourense na educación pouco pouco pode dicir porque as dúas competencias que ten, dúatas competencias que ten nos está xercendo. Convocar o Consello Escolar Municipal, que debería convocarse unha vez ao trimestre ou por menos dúas veces como mínimo por curso, dende que o señor Pérez Jaco me alcalde non se volveu a convocar, e logo a presencia dun representante do Consello, perdón, nos consellos escolares, dos colegios e institutos da provincia, que tampouco está o correndo, nos consta, tampouco están concurrindo. Por tanto, esas plazas están quedando, esas cadeiras están quedando maleiras. Con todo o que supón e o mal impresión que dá para o resto da comunidade educativa, pais, alumnos, pais, nais, alumnos, profesores, que sí que concurren, os traballadores dos centros que non son docentes, que sí que concurren nos consellos escolares, porque son o máximo órgano de decisión de cada un dos centros, os órganos de goberno democrático dos centros. As deudas de pacientes con el sargas en Ourense casi se triplican desde o ano 2020. La mayoría de los morosos deben menos de 500 euros, pero tamén hai cuantías máis elevadas, hasta de máis de 22.000. La deuda de los pacientes de la provincia con el servicio válago de Saúde se ha multiplicado por tres desde 2020, a la vista de los requerimientos del área sanitaria de Ourense, Berín y Valdehorras, recogidos en el Diario Oficial de Galicia. El último documento, publicado esta misma semana, muestra un listado de 62 personas que deben máis de 76.000 euros por servicios sanitarios a las arcas públicas. A la mayoría de morosos se le reclaman menos de 500 euros, sobre todo por atenciones de urgencia en centros de salud u hospitales, aunque tamén hai cuantías máis elevadas, de hasta 22.359 euros. Los servicios reclamados por el SERGA se realizaron en distintos dispositivos sanitarios de la provincia y en diferentes años. Hai persoas que todavía deben las facturas de junio de 2021, mientras que a la mayoría se le requieren consultas realizadas desde o pasado mes de enero. Los deudores cuentan con pouco máis de un mes para ingresar las cuantías reclamadas de no hacerlo, Sanidad E volverá a reclamarlo si en caso de no dar respuesta podría iniciarse el embargo de sus bienes. La sanidad pública cubre todas aquellas contingencias de salud en las que no hai un tercero obligado a hacerse cargo, como mutuas o seguros privados. En esta categoría estarían las atenciones derivadas de accidentes laborales, siniestros viales o incidentes en actividades deportivas federadas, entre otros. Los gastos de los pacientes extranjeros no residentes, sin tarjeta sanitaria europea y originarios de un país sin convenio con España, también corren a cargo de un tercero, el seguro contratado para el viaje. Fuentes del SERGAS aseguran que estas son las principales causas de las actuales deudas con la Administración. Existe la errónea creencia de que las prestaciones sanitarias son gratis. Después de una consulta o de una intervención quirúrgica, el paciente regresa a casa sin abonar un solo euro. Esa posibilidad la tiene cualquier ciudadano, sin que nadie le pregunte por si tiene o no dinero para ser atendido. Hoy la región ofrece un completo e interesante detalle de lo que cuestan algunas prestaciones. Por ejemplo, una primera consulta 69 euros, un día en el hospital 528 euros o una operación de cataratas casi 2.000. Ya no digamos un trasplante que supera los 100.000 euros. Conviene tener claros estos datos para preservar la sanidad pública, para no matar la gallina de los huevos de oro. Cada año más recursos porque cada año se requieren más prestaciones. Que no desmayen los gestores sanitarios en su apuesta. Seamos responsables los usuarios también en ese correcto uso del servicio público esencial. Que no solo no es gratis, sino que tampoco es barato, por si lo pareciese. Fin de semana de locos, climatológicamente hablando. Vamos a saber qué nos espera durante la semana. Durante este fin de semana la inestabilidad ha sido la causante de las precipitaciones tan intensas que hemos tenido en buena parte de la provincia y sobre todo en la ciudad de Eurens. Y es que en la jornada del sábado se superaban los 90 litros por metro cuadrado acumulados en la ciudad. Además, la intensidad de las tormentas eléctricas era importante. Más de 5.500 rayos caían en todo Galicia en la jornada del sábado. El domingo esa inestabilidad poco a poco iba remitiendo, aunque también las lluvias nos acompañaron en la ciudad. Aún así acumulábamos en ese día prácticamente los 20 litros por metro cuadrado. Eso sí, el aparato eléctrico se dejaba sentir con rayos y truenos. A lo largo de esta semana iremos recuperando esa estabilidad, irá ganando influencia en la situación anticiclónica, en las altas presiones, pero parece que de cara al próximo fin de semana volverá la inestabilidad. Aún existe elevada incertidumbre, lo que podrá suceder, pero recuerden que aquí estarán diariamente informados. O BNGA propón destinar un millón de euros que Jaco me quiere repartir a dedo entre os clubes para incrementar a partida das subvencións por concurrencia competitiva, do Consello Municipal de Deportes. O BNGA presenta a súa proposta de axudas as entidades deportivas como alternativa ao modelo de subvencións nominativas de Jaco me. Agora, voltan novamente con un paquete de axudas que o que fai é consolidar un modelo de subvencións nominativas que para nós é arbitrario, é injusto e ademais é insolidario. E decimos que é arbitrario porque só beneficia a determinadas entidades, de todas as que se presentan a concurrencia competitiva, falamos de 25, é injusto porque non beneficia máis aquelas entidades que traballan pola inclusión social, pola promoción do deporte femenino e polo deporte de base, e ademais é insolidario porque é ese dinheiro, que é dinheiro público, utilízase, en moitos casos, para fichar xogadores e mesmo para enxogar unha débeda importante por parte de algúns clubes que son sociedades anónimas deportivas. Din que este modelo de subvencións nominativas coloca a Jaco me no espello e fala das súas contradiccións. Na oposición criticabas duramente e agora aposta por elas. A proposta do BNGA é incrementar a partida de un millón de euros co objetivo de chegar ao remate do mandato o millón e medio. Creemos que hai que pôrse a traballar con carácter inmediato, temos unhas fantásticas bases que son as que se están utilizando para o reparto de ese dinheiro, pero como todo, na vida é mellorable. Por tanto, creemos que hai que dar unha volta, probablemente hai que actualizar algúnas cuestións, e unha das cuestións que tamén plantexaremos no Bindeiro Pleno é que se constitúa unha mesa de traballo na que estean os técnicos do Consello Municipal de Deportes, os grupos que conformamos o Consello Municipal de Deportes, pero tamén as entidades que creo que moito teñen que decir nesta cuestión. Continúa a escarada de violencia en la noche urenzana. Esta pasada madrugada se producía unha pelea con palos e machetes en el centro de la ciudad. Este fin de semana, en la madrugada del domingo al lunes, se vivieron momentos de alta tensión en las calles del centro de Ourense, en concreto en la Rúa San Francisco, donde se registró unha pelea en la que os implicados llegaron a usar palos e machetes. En el vídeo se pode apreciar como varias personas piden a os implicados, un grupo de al menos unhas cinco ou seis personas que paren e como piden que alguén llame a la policía. Os hechos sucedían sobre as cinco e media de la mañana. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con máis noticias de Ourense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!